Buenos días, grandes maestros del futuro. Una vez más en este vlog número 44, 43, por ahí ya. Ya perdí la cuenta, pero no te preocupes. El día de hoy hay un tema bastante interesante, pero vamos a intentar compartirlo, porque si no, solamente mi mamá me ve. Bien, bien, bien. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho en estos días? José Carlos Vences, espero que esté conectado, señor Pepe. Es más, este vlog. Bien, bien. Voy a intentar compartirlo. David ya está en línea, ¿qué tal David? Tanto tiempo sin verte por estos rumbos. Hi, David Burdón. ¿Cómo andas con el Koruch y nadie? Espero que andes entrenando duro. Bueno, vamos a invitar a algunos de mis amigos. Ya no lo había hecho, pero creo que vale la pena intentarlo, que más personas se enteren de esto. Y les comento que ya estoy tramando un programa especial para el maestro Ramón Flores Ortega, que muy pocos lo conocen, y que es una locura de maestro, y estoy recopilando con su hijo y con algunos de sus alumnos vivencias acerca de él para poder compartírtelas en este programa. Entonces, vamos a iniciar con la sabiduría del maestro Zen Shunryu Suzuki. Aquí está. Ya lo conocen perfectamente bien. Y ahí está, ahí está. El día de hoy vamos a hablar acerca del tercer ojo, del famosísimo tercer ojo. Yo lo tengo aquí bien marcado, vean, bien todo hundido aquí, pobre de mi frente, pero vamos a ver algo que tal vez nos dé un guiño de lo que es el tercer ojo. Después de trabajar en el jardín, Suzuki Roshi se lavaba los pies antes de entrar. Su asistente, que estaba adentro, le alcanzó una toalla. Luego se agachó y le pellizcó un dedo del pie. Este es uno de los poderes de Buda, dijo él. ¿Qué cosa? Ver lo que alguien necesita y dárselo. yo sé que te dejé con dudas, que no es tan fácil de entender estas vivencias en, pero el tercer ojo es precisamente eso, ver, ver más allá de lo evidente. Vamos, vamos a eso. Alberto Medrano, saludos desde Celaya, Taekwondo, gracias por visitarnos por esta transmisión, aunque sea de karate, pues el karate y el taekwondo son como primos, son como familiares por ahí, ¿no? Hoy no, ah, dice David, hoy no tuvo clase, puede ver videos. Qué bueno que estás aquí. David, yo creo you are going to learn a lot of Spanish if you keep seeing these transmissions. I don't know, I'm not very good at this. Ever Ortega, ¿qué onda? Hola, dude, dice, bien, vamos a iniciar. Ahora sí, preparé, me preparé para esta transmisión, de verdad. Les muestro algunos de estas locuras que tengo por aquí, son, soy un poco fan del señor Alex Gray, como, como estarán viendo, y él tiene muchas imágenes alusivas al, al, al tercer ojo y cosas así, medio místicas, intensas, vamos a ver algunas ilustraciones, pero luego se enojan algunos, porque, no sé, no sé, se asustan, piensan que, que está loco, y bueno, pues, tal vez poquito. Vamos a ver qué, qué imágenes estaba preparando. Aquí está el yin yang de Alex Gray, me gusta bastante, un poquito diferente al que conocemos, pero también habla sobre la unidad. miren esto, esto es algo de los, de las imágenes de Alex Gray que más llama la atención, porque dibujan al humano como si no tuviera piel, y también dibuja como estos halos de luz alrededor de ellos, y también como estos fuegos que están adentro del cuerpo. Pero eso nos abre a la, a la posibilidad, eso, eso pasa, eso es lo que ves cuando abres tu tercer ojo. Bueno, vamos a ver qué, a quién le debemos mucho de estas ideas tan raras acerca del tercer ojo. A ver, esta no es la imagen que les iba a mostrar, es, ups, ya la regué. Ajá. A ver, vamos a ver. Ajá. Déjenme ver si lo logro de esta manera. No me deja. Ok, no se preocupen. Lo lograré, lo lograré, ahí. Aquí está, este es. Al señor Lovsang Rampa. Este señor se, se creía un super iluminado que había ido al Tíbet y que ahí se, le taladraban aquí a los monjes para poder abrir su tercer ojo y que eso les abría las percepciones. Y quién sabe qué tanta locura decía este señor Lovsang Rampa. Sí, se pasó de lanza, se voló la barda. Si buscamos, a ver, vamos a buscar un poco en la Wikipedia, porque sí decía una sarta de tonterías. Y algo curioso es que él realmente nunca fue al Tíbet, aunque él decía que era, era alguien que ha habido al Tíbet. Sí, diversos libros, según fue al Tíbet, para ver fenómenos paranormales, cambió su nombre a Carl Kwon Suo. ¿Dónde sacó ese nombre? ¿Qué onda con sus nombres sacados de la manga de Lovsang Rampa? Santos cielo, están bien perros sus libros, dice José Carlos Vences. Lo sé y te voy a mostrar algo para que te dé más envidia de la buena o de la mala, pues ya ni modo. Mira nada más, firmado por el mismísimo Alex Gray, ni más ni menos, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de conocer a este señor, pero ahorita vamos a eso. Dice Lovsang Rampa, que según fue educado como un monje tibetano que fue al Shambhala, vio un yeti, encontró un cuerpo momificado, que fue una encarnación de él en una vida anterior, vio una ceremonia de iniciación en la cual aprende la temprana historia del planeta Tierra, bueno, que cuando era joven la Tierra le pegó otro planeta, causando que el Tíbet sea el reino montañoso que es hoy, es una locura, este señor Lovsang Rampa, pero, pero, esa locura creó, bueno, hizo que muchos creyeran que eso fuera cierto y surgen leyendas tras leyendas sobre el tercer ojo y sus místicos poderes. Y antes de seguir, van a decir, y Francisco Centeno, ¿esto tiene algo que ver con el karate? Pues, pues sí, sí, sí hay mucho que ver con el karate. En este momento de la plática tienen que ver en que siempre hay muchas ideas prefabricadas en nuestros cerebros por personas que realmente no tienen ni la menor idea. Hay muchas historias fantásticas de los karatekas que vuelan, que dan patadas, este, ochenta mil patadas en el aire, que podemos volar, que de un solo golpe podemos destruir, quién sabe qué tanto, hay una sarta de ideas fantásticas al igual que con el tercer ojo. Y aún así, después vamos a ver todavía más relaciones al respecto. Los poderes psíquicos, ¿no? Que dicen que se abre el tercer ojo y puedes ver las auras y puedes ver el pasado, el presente y el futuro y quién sabe qué tanto. Bien, vamos ahorita a eso. Les voy a mostrar un poquito más de Alex Gray. Este libro es una hermosura. Esto es puro oro. Se llama La misión del arte de Alex Gray. Vean todas las anotaciones que le hice. Pobre libro. Pero vean, esta imagen es preciosa del tercer ojo. Es fantástica. Ve nada más qué belleza. El problema de este tipo de imágenes tan bonitas es que te hacen pensar que el tercer ojo se trata de, pues, de eso, ¿no? De abrir todos tus sentidos y que vas realmente a ser una persona completa nueva, completamente nueva, solamente por el hecho de estar meditando en ese tercer ojo. Entonces, no sé, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas que pasa al abrir el tercer ojo? Y muchos van a decir, no, pues, como decía al principio, ver cosas que los demás no ven, atravesar los muros con mi mirada, viajar al presente y al futuro. Todas esas son referencias que hay en libros incluso de yoga y de los chakras, porque se habla de los chakras, que son vórtices de energía que están en el centro del cuerpo. Y en la tradición tántrica de la India, son siete chakras, es el sistema más conocido, aunque hay varios más que dicen que son cinco chakras, otros que son doce, otros que son treinta y tres, otros que son trescientos y tantos. Pero en la más conocida se dice que el tercer ojo es el sexto chakra, ajna. Y se dice mucho sobre él, que realmente sí alcanzas poderes súper humanos, más allá de lo normal. Pero vamos a pensar un poco en qué sería eso del tercer ojo, ¿qué es lo que dicen los maestros de yoga? Ahorita vamos a eso. En cuanto a los poderes psíquicos. Miren, aquí también hay otras imágenes que hacen que pienses más de lo que debes, tal vez, y que pienses mal acerca del tercer ojo. Ve esto. Dices, guau, se abre el tercer ojo, voy a volar y quién sabe qué tanto. Bien, pues nunca, no me ha tocado abrir mi tercer ojo, al menos como se ve en este tipo de ilustraciones. Pero lo que nos decían los maestros de yoga que realmente tienen ya mucha experiencia con este tipo de meditaciones y de concentrarse en cada uno de estos chakras, que esos poderes están mal interpretados. Que sí puedes ver el futuro, que sí puedes ver el pasado, que sí ves más allá de lo evidente, que sí puedes ver esas auras y demás, pero que se le puede llamar de otra manera diferente. Se le puede llamar imaginación. Sí, eso fue lo que nos dijeron, que es la imaginación. Abrir la puerta de la imaginación. Nosotros, de hecho, lo tenemos bastante, bastante mal, ese sentido de la imaginación. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos imaginar. Todo lo podemos ver en pantallas. Todo lo que queremos es fácil de encontrarlo. Entonces ya no hay tanta necesidad de imaginar. Hay personas que son sumamente hábiles con la imaginación y cierran los ojos y pueden realmente visualizar cosas completas dentro de ellos. Eso es abrir el tercer ojo, poder mirar hacia adentro, poder ejercitar la imaginación. Eso es gran parte de lo que sale con el tercer ojo, poder proyectar, bueno, poder imaginar cosas y ya, hasta ahí. Se dice que hay dos maneras de tener abierto el tercer ojo, una versión negativa y una versión positiva. La versión negativa es imaginar mucho, imaginar mucho, pero no concretar las cosas, como los soñadores o los que tienen problemas mentales. Una vez llegó un amigo que, muy tristemente, él venía desde la Ciudad de México caminando porque pensó que iba a ser bastante fácil llegar desde allá a Jojutla caminando y llegó casi muriéndose aquí deshidratado con sus tenis rotos porque pensaban que un músico muy famoso lo quería matar. Ese músico muy famoso, por cierto, era el diablo y lo quería matar a él. Y él, por cierto, había matado a Freddie Mercury también. Entonces, eso es un tercer ojo, pues, pues, abierto de mala manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su imaginación estaba desbordando, pero no tenía rumbo y no tenía nada que ver con la realidad. Entonces, no sé por qué muchos quieren abrir el tercer ojo así a la locura. Dice David, dice primero Alberto Sánchez, este libro se llama La Misión del Arte, habla más sobre el arte, como dice el nombre, y habla cómo se puede utilizar el arte para sanar a las personas e intentar cambiar el mundo. Los otros se llaman Salmos del Arte, hace como pequeños poemas acerca de la creación, artística, y este se llama Transfiguraciones, que es como un compendio de los trabajos que hizo Alex Gray y de sus locuras que también hizo, por cierto. Dice David, entiendo un poco de la conversación, que digo chakras y tantras. Sí, sí estoy hablando de eso, pura locura en este programa de karate, ¿verdad? Pero es que el karate está en todos lados. Entonces, iba que se puede abrir de esa manera, en este caso negativa, pero ¿cómo es una versión positiva? Que imaginas un proyecto y que ese proyecto lo puedes llevar a la realidad. Ese es un tercer ojo muy saludable en el que puedes visualizar y aparte de visualizar, lo puedes plasmar y mostrar a los demás. Sea una creación artística o un proyecto empresarial, ese es un tercer ojo, el que puede crear cosas. Muy interesante, ¿no? Por eso dicen que si tu chakra de la imaginación está también conectado con el del corazón, que las manos serían como una extensión del corazón, entonces vas a crear cosas buenas para el mundo. Muy bien. Voy a poner algunas imágenes que me encantan. Otra cosa que tiene que ver con el tercer ojo es la percepción. Esta imagen a muchos nos vuela la cabeza porque es un autorretrato. Sí, ese es un autorretrato y les voy a leer un versículo de la Biblia, el Mateo 6.22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. A veces se traduce esto como literalmente el órgano del ojo, pero es un poco más profundo. Si tu percepción es clara y es realista, vas a poder tener una vida más adecuada y más asentada en la realidad. Si tus ojos están empañados por tus prejuicios, por tus ideas egocéntricas, por algunos me gustan, otros no me caen bien, si tus ojos están empañados con esas ideas irreales y tontas, vas a tener una vida complicada. Y vean esta imagen otra vez. Le recuerdo que es un autorretrato. ¿Pero por qué no está la cara? ¿Por qué no se ve la cara? A ver, buena pregunta, ¿no? Si es un autorretrato. Dice Ever, está de lujo. Sí, está de lujo esa imagen. Está loquísima. Por nada, Alberto. David dice, apreciar la imagen del dibujo de uno mismo. Sí, qué locura. Es que así te ves. Solamente te puedes ver tu cara en un espejo. ¿Te has dado cuenta de eso? Ya se está escuchando esto medio raro, este programa. Pero no, es que de verdad. Ve qué interesante. Aquí tiene el lápiz, porque se va a dibujar, ¿verdad? Aquí se ve su ceja. Aquí empieza su nariz. Aquí está. Y aquí bajan las pestañas. Y de repente se ve un brazo, y su pecho, y sus piernas. Y así nos vemos. Entonces también abrir el tercer ojo se refiere también a tener una percepción distinta de la vida. Poder ver las cosas como son. A veces da miedo porque se ve raro, ¿no? Se ve chistoso. Pero si te señalas a ti mismo, no ves nada. O podríamos verlo de otra manera. Estás viendo todo lo que está alrededor tu cara, se convierte en todo lo que está alrededor de ti. Suena muy raro, pero de verdad, si lo meditas, si lo intentas pensar, eso ayuda bastante, porque entonces estás muy unido con todo lo demás. Y empiezas a ser más empático, porque al fin y al cabo, lo que le haces a los demás te lo estás haciendo a ti. Muy curioso cómo una imagen te puede poner a pensar en eso, y eso es parte del asunto de la misión del arte y de lo que dice Alex Gray, que abriendo el tercer ojo y teniendo las capacidades artísticas para poder plasmarlo, puedes ayudar a cambiar a las demás personas. Dice José Carlos Vélez, es una representación de la introspección. Pues no es que no estás adentro de ti, es una representación de la realidad, de nuestra realidad. Introspección, ahorita vamos a ver más imágenes, no te preocupes. Tengo más imágenes que preparé. Está una imagen clásica de meditación. Igual, Alex Gray, esta sí es una introspección, porque así es como te sientes cuando meditas, pareciera que a veces estás solamente tú alrededor junto al mundo, más bien muy raro, pero se llega a sentir eso, y también por eso quiero hablar de la meditación en un momento. Bueno, sigamos viendo imágenes, percepciones. Aquí está otra imagen de la misma idea del autorretrato. Está el tercer ojo abierto y aportando a los demás su conocimiento. Por cierto, ese artista me encanta. Se llama Gis, J-I-S, es genial, es mexicano y es de Guadalajara. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir viendo más imágenes bonitas, cosas interesantes. Ahí está la introspección, ¿verdad? Los famosos chakras abriendo. Te digo, es que cuando lo ves en imágenes, pasa que se empieza a malinterpretar y dices, guau, es que está bien loco, está bien psicodélico, bueno, madre. Pero estas imágenes están señalando a algo más sencillo y que tiene más que ver con la vida diaria de lo que realmente parece. Entonces, por eso estoy poniendo estas imágenes, para que no malinterpretes estas representaciones artísticas. Esta, de hecho, sería, yo creo, la más adecuada para expresar un poco de lo del tercer ojo. Abrir el tercer ojo es sentirte, uno, con lo que está a tu alrededor, sentirte conectado. Y eso en budismo se le llama la interconexión de las cosas. Todos estamos conectados con el mundo y con los demás, queramos o no queramos. No es que de repente, ¡ay, abrí el tercer ojo, me conecté! No. Es darte cuenta y ver las cosas como son, conectadas unas con las otras. Y no solamente lo ves, realmente se siente. Ves las cosas y dices, ¡guau! Estamos conectados los unos con los otros. Sí importa lo que hago a los demás. Sí es importante cómo me manejo en el mundo porque todos estamos conectados los unos con los otros. O sea, para hacer esto, imagínate cuántas personas tuvieron que existir para lograr esto. El que creó la tecnología para imprimirlo, el que lo imprimió, el que hizo, creó la tecnología para poder hacer las hojas, el que hizo las letras, el que lo transportó, el que lo escribió, los maestros del que lo escribió. Entonces, cada cosa que está en nuestro mundo, todo lo que se te ocurra, el piso, el techo, tu ropa, tu cabello, todo, todo está conectado con más y más y más personas. Entonces, cuando ves con esa percepción de interconexión y más compasiva que te das cuenta de que estamos conectados, es más fácil comportarte como una mejor persona y obviamente eso tiene que ver con el Karate 2. Ah, bien, aquí está Alex Gray. Esto fue en la Ciudad de México. Ahí estábamos. Era una fiesta de música electrónica y él andaba pintando mientras estaba la fiestota. Eso es una fiesta completamente diferente porque ni había alcohol, ni había drogas. Era solamente pasársela bien bailando y viendo la creación en vivo y en directo. ¿Eh? Son todas las imágenes. Yo había puesto más, según yo. Bueno, no importa. Vamos a ver qué más había preparado de los temas. Ajá. El Karate necesita percepción más allá del ordinario. y como les dije, esa percepción de poder sentir esa interconexión con las demás personas te refrena de querer lastimar a las demás personas, te hace más consciente de tus actos, pero si lo vemos desde otra perspectiva, la percepción también implica sentir lo que los demás no pueden sentir. el maestro Antonio Márquez López nos contó que una vez en Japón los metieron en un cuarto a oscuras y tenían que hacer cata sin matarse entre ellos, ¿no? A varios alumnos. Entonces, los obligaban a tener que abrir su percepción más allá de los ojos. Y de hecho, a ver, tiene una imagen que precisamente la agregué porque hablaba sobre esto, pero no la encuentro. A ver, déjenme, denme chance un momento. No, la perdí, la imagen por completo, pero lo que quiero decir es que digamos que todo tu cuerpo se convierte en un ojo, en un órgano de percepción. Ya no son oídos, ya no son ojo, ya no es nariz, ya no es boca, es todo el conjunto al mismo tiempo y eso se llega a sentir cuando estás haciendo cata, cuando estás, sobre todo cuando haces combate, no estás pensando en qué escuchas, no estás pensando en qué ves, no estás pensando en a qué sabe, pero todo tu cuerpo funciona en conjunto en ese momento o para escapar o para atacar. Entonces, eso del tercer ojo, yo creo que si lo decimos, lo seguimos denominando como tercer ojo, va a seguir causando estas ganas de abrirlo y de ver cosas imposibles, cuando yo creo que más bien el tercer ojo es aprender a utilizar nuestros sentidos en conjunto. Eso es realmente la percepción del tercer ojo y qué significa eso, pues más atención igual a más vida. si a cada segundo le puedes sacar más jugo, si cada segundo puedes ser consciente de tu respiración, de lo que estás viendo, de lo que estás sintiendo, de lo que estás haciendo, va a ser muchísimo más provechoso a un segundo en el que estuviste platicando con tu cabeza y no estuviste aprovechando el momento. Yo creo, no sé si me explique, no sé si esté claro, pero aquí llegamos a la trampa psicodélica, el pensar que las sustancias psicodélicas van a hacer que abras tu tercer ojo y que en ese momento vas a aprovechar más la vida y ese es el tema de mañana, las drogas y el karate la trampa de lo psicodélico. Sí, vean, y porque es la trampa, porque personas como Alex Gray también aportan su granito de arena para crear este tipo de confusión. Pero bueno, les muestro un poquito más de este libro. Vamos a ver si no muestro cosas raras. Ajá, les digo, aquí está el mismo hace cosas que nos hacen pensar que es una buena idea estar con drogas psicodélicas para alcanzar estados superiores de conciencia y quién sabe qué tanto. Entonces, ese va a ser el tema de mañana, la trampa de los psicodélicos y cómo las sustancias realmente que tienen que ver con el karate y la práctica actual de las artes marciales y de las disciplinas en general. Entonces, espero que te conectes mañana porque también va a estar bien interesante y bueno, pues, dice Jorge Ayala, genial, es interesante cómo podemos hacer mejor las cosas por medio de la atención e imaginación. es que es más bien aprender a usar el cuerpo para lo que está hecho, para percibir y que esa percepción nos ayude a ser mejores personas, a ser mejor nuestro karate. Si tienes la propriocepción necesaria, si entiendes mejor cómo se mueve tu cuerpo, sientes todo eso que sucede al momento de moverte, pues, creo que obviamente tu kata va a mejorar, creo que obviamente tu combate va a mejorar y el karate es una herramienta muy adecuada para poder abrir la percepción de poquito en poquito, pero de poquito en poquito de repente te vas a dar cuenta que se caen las cosas y las cachas en el aire, que los demás se caen muy seguido, se lastiman muy seguido y que a ti no te pasan esas cosas, en fin, te vas a dar cuenta de que eso que parece muy místico es más bien muy aterrizado, es ponerte completamente en la tierra y desde ahí ahora sí actuar y no actuar con la cabeza en el aire. pues ya, me pasó un minuto, espero que te haya gustado a los, a mis cinco, los cinco que me están viendo en este momento, pero son cinco que aprecio y que sé que lo van a aprovechar y que va a crecer esto y que se va a enterar el mundo entero, entonces que no, que no te cuenten, no abras tus chakras, no dejes que te abran tus chakras, mejor hazlo tú con tu trabajo consciente y continuo. Bueno, nos vemos mañana para hablar de las drogas y nos vemos porque ya no puedo hablar hoy de meditación, el día jueves hablamos sobre meditación y los mitos de la meditación y qué es meditación de verdad. Nos vemos, se cuidan. Los libros, David, The Mission of Art está en inglés, todo en inglés, los salmos del arte también, también está en inglés, este está en inglés, pero yo tengo la edición en español, pero todos están en inglés. El autor es Alex, Alex Gray. Bien, bueno chicos y chicas del coro, nos vemos el día de mañana a las 10, se lavan las manos, bye. Bye.